Buen día les acompaña Karina Sánchez Campos con información en desarrollo desde la base aérea de San Isidro en donde este momento el ministro de relaciones exteriores Miguel Vargas Maldonado se dirige al público presente para referirse a los términos del viaje a Camaica del presidente Medina. Yo creo que sí, yo creo que por lo menos los seis puntos más importantes de la agenda están ya consensuados en cuanto a abordarlos y esperamos que cada tema pueda fluir de manera positiva para ambas partes y sobre todo para el pueblo venezolano. Se puede confirmar, se puede confirmar, se puede confirmar, ¿cuándo se retomaría? ¿Estamos en vivo para hacer eso? Bueno, vamos a iniciar el día primero, viernes primero y sábado dos. Ahí sostendremos una reunión con las partes, tanto gobierno como oposición, los cancilleres que van a acompañar el diálogo y el presidente Zapatero y el presidente Medina que van a encabezar ese encuentro. ¿Se tiene un punto, señor canciller, presidente? Ya se dará a conocer precisamente el día primero cuando el presidente dirigiendo la reunión dé su participación con ustedes. Los cancilleres que confirmaron, los cancilleres que confirmaron, los cancilleres que confirmaron, están confirmando. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Gracias. Como ha escuchado el canciller Miguel Vargas Maldonado ha confirmado que para los días primero y dos de diciembre se estaría retomando el diálogo con Venezuela a los fines de consensuar una paz ya definitiva en el país suramericano. Bueno, nosotros nos encontramos desde la base aérea de San Isidro, donde aproximadamente unos 10 minutos el presidente Danilo Medina estaría llegando para salir rumbo a Jamaica en visita oficial para participar como orador principal de la cumbre o conferencia sobre empleo y crecimiento inclusivo. Este evento es enfocado básicamente en el área del turismo. Esta visita se deriva justamente de una visita que hiciera el primer ministro jamaiquino a territorio dominicano en mayo pasado, el señor Andrew Holmes, donde acordaron una colaboración bilateral. En el área del turismo, entre otras áreas, recordemos que también visitó varios proyectos que se desarrollan en República Dominicana como Ciudad Juan Bosch, Santo Domingo. Nosotros en pocos minutos estaremos retomando contacto para seguir empleando detalles de esta información. Entra, se retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias a nuestra compañera Patricia Dupré en vivo reportando lo que en apenas minutos será un viaje oficial del presidente Danilo Medina hacia Jamaica para participar de una conferencia sobre empleo y turismo sostenible. En breve ampliamos más detalles.